¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Ya viene el grupazo para hacerles la música en vivo. ¡Adiós! Esto sigue, sigue, sigue esa rocha para ustedes. ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Dale el osito! ¡Tú llévate como anoche, sí señor! ¡Noskylop! ¡Ah! ¡Dale el osito! ¡Noskylop! ¡No te merecen un México! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale el osito! ¡Noskylop! ¡No te mueren! ¡No te mueren! ¡No te mueren! ¡No te mueren! ¡Soy! ¡Así se pone el placer, man! ¡Adiós! ¡Adiós! Y su gloria, Rosario De la gran equipo Besamos para ustedes esta noche Dice que mi otro es feliz Esta es la afirmación Mi compadre Chaybo Sonido de sensación Caracas La gente linda de Fuebla, sí señor Mi querido Para guardar los procesos No quiero más, no es así No quiero más, no es mi corazón No quiero más, no es mi corazón No quiero más, no es mi corazón Es que el fuego no se vea tu amor Mi mal y el espectáculo Por parte de los hermanos Mira, sí señor Él sí Anda cachondo Hombre que es amor señores Esta noche Y aquí de la música Es vivo para ustedes La gente linda de Fuebla, sí señor Y aquí de la música Te lo juro Y aquí de la música Oye, Chaybo Oye, Chaybo Oye, Chaybo Oye, Chaybo Y ahí, Chaybo Es que no puedo aceptar tu amor Y ahí viene el grupazo para ustedes. ¿Quién es la música en vivo esa noche para ustedes, sí señor?